...con 37, vamos con otro tema. Fue destituida una magistrada de Bagua, acusada de liberar al líder de la peligrosa banda del Escorpión. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, hizo pública la destitución de la magistrada adjunta de la 2ª Fiscalía Penal Corporativa de Bagua, Yubitsa Villacorta, por presuntamente haber liberado negligentemente a un peligroso delincuente miembro de la banda del Escorpión, y señalado como uno de los autores del ataque a la comisaría de Santa Rosa y Jaén. Sin embargo, en la ciudad de Bagua, Chica, la coordinadora de esta instancia, Mónica Cruz, afirma que este sujeto no ha sido liberado, y que permanece recluido en el penal de Uctubamba. No es correcta la información, en el sentido que el Ministerio Público, el día 28 de noviembre, interviene a una persona, y esta persona actualmente se encuentra detenida por la presunta comisión de delito de peligro común. Además, refiere que la fiscal Yubitsa Villacorta continúa ejerciendo sus labores de manera habitual. El día de hoy, la doctora Villacorta estaba en su despacho. Mientras no se ha notificado una resolución, no se puede dar cumplimiento a ningún mandato. Las investigaciones continúan para capturar a los asesinos que acabaron con la vida de tres policías y dos civiles, y que además robaron armamento de la comisaría. ¡Gracias!